Música Hay varios agentes que por solo traer la placa se sienten invencibles Hace rato les hablaba sobre unas fosas clandestinas encontradas en Cucula En el lugar ya se encontraban policías, ministeriales y forenses Posteriormente llegaría la prensa, pero sorpresa, en la carretera Un poco antes de llegar al lugar donde las fosas fueron encontradas Unos periodistas se toparon con esto Elementos de la PGR les apuntan y les dicen que dejen de hacer su trabajo Sin duda alguna no quieren que se sepa lo que pasa Así déjale, así déjale, nada más dejes de grabar Abrolales Trab pele, grab ale Bueno amigo, amiga, en verdad muchas gracias gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado, si fue así déjame tu comentario, tu like, recomienda este video en las redes sociales, suscríbete en el botón de aquí abajo para que mis videos te lleguen hasta tu bandeja de correo electrónico y bueno, no pierdas de vista raza de la web. Yo soy Blasco Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente video.